Música Bueno, Clubes TD es una iniciativa de TDX Vida de la Plata que lo que busca es llevar el proceso transformador que viven los oradores que hablan en este evento en Tecnópolis adelante de 10.000 personas a una escuela secundaria Para inscribirse, bueno, la escuela en realidad tiene que ir a anotarse y después los profesores tienen que ir a las capacitaciones y bueno, una vez que ya tenés como el proyecto instalado en la escuela vos te anotás y a lo largo de meses vas a ir trabajando, preparando la charla y la verdad que yo hice Clubes el año pasado justo fue el primer año que hice mi escuela y el año que terminé me parece que es una experiencia que está buena por muchas razones primero porque tenés que cargar por ahí en vos para encontrar de lo que querés hablar lo que te apasiona, también no sé si sos una persona tímida está bueno porque tenés que hablar enfrente del público, también conocés gente y también para aprender a contar una idea, a simplificar lo que querés decir me parece que es una experiencia que está muy buena y que estaría bueno que la vivan muchos chicos y que la escuela no les dé la oportunidad Yo me sumé a Clubes en el 2017 la primera charla que di en Clubes fue atrás del telón fue algo muy nuevo para mí fue un espacio la verdad en el que yo era una persona muy reprimida, muy tímida y me abrió a estar acá contándole una idea a toda esta época Yo empecé Clubes en el 2018 el año pasado en mi escuela hice una charla, la di en frente de mis compañeros y el año siguiente, este año, en abril, me llamaron del Club Estudel para poder dar mi charla en la Usina del Arte en una capacitación que hubo para docentes que querían llevar clubes a sus escuelas y después de eso quedé metida en la comunidad empecé a venir a eventos, a ser parte del público, a hacer talleres conocí a un montón de gente increíble y unos meses después me preguntaron si quería venir a hablar acá, a Tecnópolis y les dije que obviamente que sí y empecé este proceso hermoso y muy intenso de ser oradora del equipo de La Plata y bueno, ahora lo único que tengo ganas es de seguir haciendo cosas y de seguir metiéndome acá porque es realmente un lugar hermoso ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ...